Estados Unidos un pequeño cachorro que ha sido rescatado de las calles por Max Misson, un centro canino de Missouri. Estados Unidos sería un animal más si no fuera por una peculiaridad además de tener de su cola trasera posee un pequeño rabo adicional que sobresale justo en medio de su frente. Esta malformación ha conllevado a que haya sido llamado en redes sociales como unicorn dojo, pero unicornio el nombre de naruá es referente al narval, la especie acuática conocida como el unicornio marino. Tras dar a conocer al cachorro, el centro ha recibido donaciones para ayudar a cubrir los gastos y tratamientos médicos del animal. La cola extra no está conectada a nadie y su único uso es hacerlo el cachorro más call de la historia, explican desde Max Misson en una publicación en Facebook.